Basada en una historia real, la de lo oficial, la verdadera competencia mami Dicen que por ahí tú a mí me andas buscando, y yo como está rico me la estoy pasando Yo con ella me la paso peliculeando, y yo me fui ignorando O ahora, busca que te satisfagan otros hombres, mientras tanto estoy olvidando tu nombre Otra nena que a todo me corresponde, le importa cuándo y dónde Ella me espera en la cama, caliente como flama, muy antes de su gama, maravilla como lama Mientras tú que lo que tramas, si tú solo era trama, más fácil un crucigrama, tú solo querías mi fama Ahora soy el malo, antes te daba palos, te ponía a volar más que Pablo y Gonzalo Te estoy hablando claro, porque me miras raro, me monté mi camarón, solo te gusta el palo Y por si acaso piensas que voy a virar, al pasado contigo no vuelvo nunca más Y pa'l carajo te mandé, te solté en banda ya Porque te ando olvidando, haciendo lo que a mí me gusta ando cantando Y a mi chica por la noche le ando dando, los business sobran los billetes ando volando Y yo siempre facturando, porque te ando olvidando, haciendo lo que a mí me gusta ando cantando Y a mi chica por la noche le ando dando, los business sobran los billetes ando volando Y yo siempre facturando, oh Dicen que por ahí tú a mí me andas buscando, y yo como está rico me la estoy pasando Yo con ella me la paso peliculeando, y yo en Netflix ignorando Ahora, busca que te satisfagan otros hombres, mientras tanto estoy olvidando tu nombre Otra nena que a todo me corresponde, no importa cuándo y dónde Dicen que tienes roto el corazón, que yo soy el autor Dicen que regresé a tu calor, a darte pasión Y no, tú ya no eres una opción, todas tus cartas al buzón Y yo no acepto tu perdón, dime lo que pasó Y ahora, siempre me la paso bien, chingando bien rico con otra mujer Y eh, olvidando el ayer, recuperando el tiempo que me hiciste perder Y yo, ya no quiero tu cuerpo, ya no quiero tu calor Ya no quiero saber nada, lo que pasó, pasó Dicen que por ahí tú a mí me andas buscando, y yo como está rico me la estoy pasando Yo con ella me la paso peliculeando, y en Netflix ignorando Oh, ahora, busca que te satisfagan otros hombres, mientras tanto estoy olvidando tu nombre Otra nena que a todo me corresponde, no importa cuándo y dónde Eh, 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 a diálogo oficial, la verdadera competencia Cortés Récord Cortés Récord Estudio La casa de los nuevos artistas Y el pinche party House Music El sello